METRO PLUS Hace seis años, Álvaro de Jesús Pozzi se trasladó a Itagüico en su empresa, un taller de mantenimiento para la industria maderera. Hoy a cada cliente le dice que en el futuro podrá llegar a su negocio en Metro Plus, porque diagonal a su local estará una de las estaciones del tramo de la Quebrada Doña María, próximo a empezar construcción. Para mí me parece una noticia espectacular, porque eso trae beneficio a la comunidad, el transporte se mejora, la logística, el paisajismo, toda la panorámica cambia totalmente. Álvaro es una de las 4.000 personas sensibilizadas por Metro Plus más cerca este año, una estrategia que ha visitado más de mil hogares en los últimos dos meses. Y eso nos va a alegrar la vida, porque el solo hecho de uno levantarse, los que viven acá por ejemplo, levantarse, abrir la ventana y ver ese paisaje tan lindo, esa panorámica, eso alegra la vista, y si te alegra la vista, te alegra el corazón y la vida. Lo que estamos haciendo es un acercamiento con la comunidad en todos los sectores de influencia de las obras de Metro Plus, para darles a conocer a ellos cuáles son todos los beneficios que van a tener, las bondades, pero también en este momento, por ejemplo aquí en Itagüí, le estamos informando a la comunidad sobre el inicio de las obras en esta fase. El tramo de Metro Plus por la Quebrada Doña María en Itagüí será entre el Parque del Artista y la calle 47A, que incluye una nueva vía, porque este sector no cuenta con un corredor continuo, un nuevo espacio público que genera el parque lineal a lo largo de la Quebrada Doña María, que también será intervenida para ampliar su cauce y prevenir riesgos futuros. El primer tramo incluye dos calzadas de carril exclusivo para Metro Plus, con dos estaciones a ambos costados de la Quebrada, a la altura de la calle 56, entre los barrios Las Acacias y Villa Paula, y otra en la calle 51A, en el lado sur del barrio Artés. También serán construidos dos puentes, uno vehicular en la calle 56 y otro peatonal en la 57A, que conectarán los demás barrios de influencia del sector. Metro Plus Metro Plus Metro Plus Metro Plus Metro Plus